El Día del Empleado de Comercio se trasladó para hoy en algunas ciudades y nosotros salimos a recorrer primero la ciudad de General Roca, donde hubo un acatamiento dispar, sobre todo los locales comerciales más chicos fueron atendidos por sus propios dueños. Sí estuvieron cerrados en la jornada los supermercados y los mayoristas. En el Día del Empleado de Comercio trabajando acá en el local, haciéndole honor al día. O sea, yo soy dueña del local y hace tres días que abrí, así que sí o sí tengo que trabajar. Y aprovechando también de que los demás comercios no abren y los empleados descansan, también es una oportunidad para nosotros los emprendedores poder abrir las puertas y poder trabajar más. La verdad que yo resurgí durante la pandemia porque era dependienta, me quedé sin trabajo y a través de la pandemia comencé con un emprendimiento de comida y la verdad que me fue muy bien. Me mudé a otra ciudad porque soy de Villa Regina y la verdad que Roca, aposté por eso porque sabía que era un poquito más grande, una ciudad un poco más tranquila, también viví en Neuquén, así que aposté a la ciudad y la verdad que bastante bien, no puedo quejarme. La verdad que bien, sí, sí, he crecido bastante con eso. Acá estamos trabajando nosotros horario normal, como siempre. Bien, ¿tienes empleados que están trabajando? No, bueno, nosotros tenemos la ventaja de que somos los dueños que trabajamos, así que abrimos normalmente hoy. Bien, así que hoy se trabaja normal. Normal, ningún tipo de restricciones. Bueno, ¿el sector cómo está en este 2023? Y bueno, tiene sus altibajos. El mes de agosto yo creo que fue el más duro de todos, pero bueno, ahora estamos un poco mejor, ha seguido recomponiendo un poco. Nosotros lo que tratamos de hacer es atender bien. Ese es nuestro logro, sería, ¿no? Tratar de atender bien a la gente, que eso es lo que busca mucha gente ahora. Asesoramiento, porque la gente hay mucha cosa que viene a la partería y no sabe qué es lo que viene a buscar. Entonces, un buen asesoramiento, eso atrae mucho también. Así es, trabajando en el Día de Empleados de Comercio, permitíme antes que nada enviarle un saludo a todos los empleados de comercio de nuestra ciudad. Y sí, para nosotros es un día muy particular, ya que por disposición de Lotería de Río Negro tenemos que trabajar. Pero también tiene su parte grata recibir el saludo de nuestros jefes, recibir el saludo de clientas y clientas que durante años nos han venido acompañando. ¿Y cómo está el rubro Agencias de Quiniela hoy por hoy? Yo te puedo hablar por mi parte y lo que somos como Agencia 61, estamos bien. No por ser reiterativo, pero nos siguen eligiendo. Nos siguen eligiendo por el respeto que existe a ellos como clientes y como clientas, porque el rubro está dividido entre los dos sexos.